Así es, el día de hoy entregamos 47 cheques por el Seguro contra Desastres Naturales que equivalen a un millón doscientos mil pesos. La mayoría de ellos fue por cuestiones de lluvia que sufrieron algunas afectaciones estas casas habitación y bueno, pues aquí se ve reflejado el compromiso tanto de contribuyente por cumplir con el pago de su impuesto predial como de nuestra alcaldesa con este programa. Tenemos pendientes todavía 41 cheques al día de hoy. Esperamos que nos lleguen en los siguientes días para poder entregarlos a tiempo. Sin embargo, bueno, comentarles que en este 2024 se han entregado acumulando estos últimos cheques 170 que equivalen a 5.8 millones de pesos.